El día corre herido a encontrar la noche El beso se desnude en el agua de tus labios Mis dedos surcan el cielo en tus cabellos Y mi lengua honda donde el amor se ahogó Tu piel es el abrigo de todos mis inviernos Tus suspiros voces de amor es resucitado Tu espalda es campo de anhelo sin destino Y tu boca, nido húmedo de sueños desvelados Tus piernas son sostén de mañanas imposibles Tus pechos jaulas que han atrapado mis manos Tu cuello es el himno entre la tierra y el mar Y tu eres la dueña de todo lo que he buscado Mujer de todos los días y todas las horas Reloj de arena de tiempos jamás olvidados Volver a ti es llegar al lugar de siempre Y besarte es morir Naciendo en tu regazo Mujer de todos los días Mujer de la tierra Mujer de la tierra Monópolis Pueblo Mujer de la tierra Mujer de la tierra